Familia, muy buenos días de sábado por aquí. Pues eso, muy buenos días de sábado. Lo primero que voy a hacer es poner una batalla nueva. Y lo segundo que voy a hacer es subir a por mi hija que se acaba de despertar. Voy. Ay, hoy estamos las horas yo sola, en esta mañana. Cartucho totalmente viene. Porque, bueno, el marido de mi suegra y él le dijo a Laron que hoy iba a ir al campo de fútbol a ver a los niños a entrenar. Y después se queréis también. Buenos días. Buenos días, buenos días. Espera que su puesto. Mira qué pelo. Mira qué pelo del mollo. Ay, buenos días. Y el cartucho, vamos cartucho. ¿Y la pepa? ¿La pepa? Sí. No lo sé. A ver. Pero tú te subiste en la pepa o te la dejaste en el sofá. ¿Ten el sofá? Sí. Vale. Pues eso, que el marido de mi suegra, ayer le dijo a Laron que hoy iba a ir a ver los campos de fútbol a ver a los niños a entrenar. Y hoy es sábado, lo que voy a decir. Y él quería ir también. Y me dijo mi suegra, pues déjamelo. Sábado, lo que pesa. Déjamelo a dormir. Y así ya puedo amanecer aquí. Y mira la pepa. A ver, yo te la doy. Ay, toma. Pues eso que me dijo, déjamelo a dormir. Y así ya, cartucho. Mira el perro que se ha enganchado con esto en la cámara. Aquí está. Que me dijo que se lo dejara dormir y así ya amanecía allí por la mañana. Y pues ya se organizaba para irse y de esas cosas. Caso, anoche fuimos, como os dije, a cenar. Fuimos a cenar con una seguidora del canal que son de... Espérate que yo me acuerde, ¿vale? Que yo me lío muchísimo. Son de Úbeda. Yo estaba viendo... Estaba durmiendo en la cama, tú ya. Son de Úbeda, pero viven en Peal del Becerro. Si no me equivoco, si me equivoco, por favor, me corrige. Estaban de vacaciones, han venido y ayer fue su último día. Y a la vuelta de para irse para su casa, pasaron por aquí y echaron el día. Y de hecho se han quedado aquí a dormir porque, ya os digo, fuimos a cenar. Y súper bien. Gente normal como nosotros, personas normales y corrientes. Por gente normal, mira esta copia de decir, gente normal. Súper amables. Voy a apagar la cámara esta. Vinieron el matrimonio con su hijo, tienen un nene. Y pues nada, estuvimos cenando. La verdad es que los críos estaban reventados, tanto el suyo como el nuestro. De hecho se quedaron durmiendo el Aarón y el nene de ellos, que se llama Hugo. Y la Zahara no. La Zahara aguantó porque la Zahara salió de mi casa con su proposición de que se comió el helado. Hasta que no se comió el helado, no se durmió. Y eso que salimos sin que se echase la siesta. Ya fue un día, una tarde malísima. ¿Quieres vivir? Voy. Pues eso, pero que me hizo muchísima ilusión. Es verdad que al principio me daba como vergüenza. Pero estábamos esperando y vi a una pareja con un niño y le dije a Luimi, yo creo que son ellos. Y efectivamente, o sea, como que se notaba, ¿no? Bueno, también es verdad que cuando está esperando alguien, aunque no sabe, aunque ella a mí sí me conoce. Porque sí me ha visto. Pero como que cuando te cruzas la mirada dices tú, son, son. Así que pues nada, súper bien. La verdad es que estuvimos echando un ratico bastante bueno. No sé dónde os voy a apoyar. Y pues nada, ya sabe que tiene aquí un sitio donde venís cuando quieran. Y ya nos dijo a nosotros también que cuando fuéramos por el pueblo, como está cerca, pues lo mismo. Que pasáramos y nos viéramos y quedásemos. Y la verdad que me hizo muchísima, muchísima ilusión. Porque al final vosotras a mí sí me conocéis, me ponéis cara. Pero yo a vosotras, a todas, ¿no? Y pues estuvimos un ratito hablando. Nos contamos de nuestras vidas. Nos conocimos un poco más. Pues de todos los temas que se pueden hablar. Y súper bien. Así que nada, hoy es sábado. Hoy tengo que grabar sí o sí el sorteo. Porque lo quiero subir mañana. Lo quiero grabar. Mira, quiero grabar. Abrir la caja que os enseñé ayer. Y enseñaros la ropa. Para contaros lo del sorteo. Ya lo digo porque igualmente yo ya lo habéis visto. Para contaros lo del sorteo. Luego quiero... O sea, grabarla sin que esté el Luismi. Que no sé, porque mi móvil no vale mucho. Lo quiero grabar para un reel de Instagram. Luego quiero grabarla por aquí, ¿vale? Para lo mismo. Y luego quiero, cuando esté el Luismi, probármela. Y hacer un mi marido reacciona. Para que me vea con la ropa a ver qué le parece. Porque la muchacha que me ha preparado la caja me ha dicho que son cosas... No es que no vayan conmigo. Pero me ha sacado un poco, ¿no? De mi normalidad. De como yo suelo vestir. Entonces quiero ver qué le parece. Así que todo eso. Aparte de eso tengo que limpiar. Tengo que hacer de gama. Tengo que cuidar. Tengo, bueno, muchas cosas. Así que nada. Me callo. Voy a prepararle el vídeo a mi hija. Y empezamos con el sábado. Toma tu bibi. ¡Qué contenta! ¡Qué contenta, bibi fresco! Toma. Bueno, en realidad lo primero que voy a hacer es ponerme un pantalón. Y me voy a quitar esta camiseta. Digo un pantalón porque como es bastante larga, pues me la dejé así. A tipo camiseta. Pero la verdad es que hace calor. Y me voy a poner un pantalón corto y un sujetador de estos deportivos que parece como un top. Para estar más fresca y empezar a recoger un poco. Yo hasta que no recojo un poco mi casa. No me puedo poner a grabar el home y hacer cosas de esas porque me come el nervio por dentro de ver que siento que no he hecho nada. Así que primero me dejo todo esto medio recogido, aunque luego ya limpie. Y ya me pongo a hacer todas esas cosillas. Bueno, yo por aquí ya me he acicalado, ¿no? Ya me he puesto cómoda para moverme, para limpiar, para no tener esa calor. Y estoy subiendo otra vez. Por lo poco que me gusta a mí subir las escaleras porque me ha llamado mi cuñado dejar la plancha del pelo. Y yo la plancha del pelo me la dejé anoche aquí. Voy a apagar esta luz. Ahora subiré con la zara y haré las cosas de aquí. Y a ver si puedo, mientras ella juega o lo que sea, la otra vez la hago un grabar eso. Pues voy a dejar en la plancha. Bueno, voy a dejarlo, no. Pero es para que venga. Pero ya me la bajo para cuando venga a tenerla aquí a mano. Mira, entre que me vino la arregla antes de ayer. Lo de la bronquitis, que la verdad que voy bastante mejor. ¿Pero a lo otro? Ah, sí, los hongos. Pero lo mismo, no sé. No sé, o sea, sí, cuando me echo la crema y eso, siento que me hace algo porque ese picazón y esa cosa. Pero luego parece que me siento igual. Yo no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y soy muy propensa a tener esas cosas. Así que eso, voy a mirar. Os lo voy a enseñar. Si es que no tengo dónde poner. Y los pelos, señor. Y los pelos. Bueno, os enseño de la frutería. Por aquí, plátano. A mí es que en verano, oh Dios, mirad. Ya están blandurrias por aquí y los trajo ayer. Cuatro plátanos por aquí. Cinco peras de estas pequeñitas amarillas por aquí. Que esto es lo que las harán mirando. Esto, la sandía y poca cosa más es lo que ya comí de fruta. Por aquí unos tomates también. Unos tomates también de estos de ensalada. Dos calabacines. Que en vez de ser esos verdes más fuertes, pues son estos más blanquitos. Os lo digo en serio, es que para mí la fruta en verano, la fruta y la verdura, no merece la pena. Me da hasta curaje. Ah, y por aquí tres pimientos de estos verdes. Que esto por lo menos, pues mira, está un poco arrugadillo, pero no ha perdido el color ni el brillo. Por aquí zanahoria y luego ya tengo media sandía que está en la nevera. Voy, media sandía que está en la nevera y aquí tengo una bolsa con patata, cebolla y ajo. Voy a quitar esto de aquí y a sacar las vajillas. En fin, todas son cosas. Mira, la pilla. Cá, cáten. Aguante. Pero, ¿cómo vas a querer, baby, muchachita? Si es la hora de comer, familia, estoy haciendo la comida. Por aquí tengo albóndigas. Las albóndigas que no encontraba el otro día, que os dije que la había perdido y no sabía en qué momento, pues la he encontrado. Y estoy fuera haciendo el sofrito, que es un sofrito sencillísimo. Uy, se empaña. Bueno, lleva tomate, cebolla, ajo, perejil. Ahora le voy a poner zanahoria y guisante. Y ya estaría. Ahora os enseño a ver la pintita que se le queda ahí. Ya se ha caído mi hija. ¿Te has caído? No. ¿Quieres que te saque el lápiz? A ver si podemos sacar el lápiz. Esto es que, mirad, se queda aquí metido y ahora tú no tienes narices. A sacar esto de aquí, si no es dándole con algo. Y encima la mamá, que se ha quitado la uña. Ya no tengo uña. Vamos a ver si podemos sacarlo con esto. Toma. Ya está. Ya está. Ya está. El lunes cuando fui a trabajar a limpiar, se me cayó uno. Le digo, bueno, bueno, no pasa nada. Llegué a mi casa, hice así para subirme el pantalón y se me enganchó la otra. Digo, mira, me las tengo que quitar porque es que encima no tiene cita a la muchacha que yo voy hasta finales de este mes. Y no me iba a quedar con dos uñas a quitar. Y ya no es eso, ya no es por las dos uñas a quitar. Es que me habían crecido tanto que yo fui con las uñas súper comía. Y mirad, todo lo que me han crecido es que por aquí arriba, donde tenía el crecimiento, cuando me peinaba y todo se me enganchaba los pelos. Así que me las quité. Si ahora no me lo hubiera quitado, luego sería solo rellenarme. Pero a la vez me la he quitado, pues te voy a dejar otra vez que... Madre mía, familia, la que he liado para grabar lo del sorteo. Tengo todavía la cama sin hacer. Voy a quitarme los pendientes. Voy a ponerme los míos. Estos son más de salir, no son pastas en tu casa con las mariposas. A ver que no lo pido. Luego recogería todo esto porque es la hora de comer. Mi hijo y mi hijo están muertos de sueño también. Pero es que o lo grababa ahora o no lo grababa. De hecho, no me convence mucho. El hecho de que siento que lo grabo así muy rápido, muy tarde. No sé, yo es que estoy acostumbrada... No me estáis viendo. Yo es que estoy acostumbrada a grabar vlogs, ¿sabéis? A contaros, pues hago esto, hago lo otro. Pero cuando quiero enseñaros algo, me siento como rara, ¿sabéis? No, no... Siento que estoy hablando demasiado quizás o que no lo estoy diciendo bien, que no estáis enterando o algo así. No sé. El caso es que ya tengo... Bueno, la comida la tengo hecha. Vamos a ver si comemos y si echan un ratito de siesta que ya es la hora. Familia, buenas tardes a las 3 y media de la tarde. Por aquí me voy yo con este niño. Ahora nunca hay que ir a abrirla. Bueno, su padre y la cara están durmiendo y él no tiene sueño. Ya yo creo que ha llegado a un punto que ya las fiestas dicen que para mí. Yo tengo un dolor de cabeza y de ojo ya me está dando otra vez la cosa esa rara que me da. Así que digo, ¿qué hago para entretenerlo? ¿Para que puedan ellos dormir y nosotros? Pues voy a limpiar la habitación. Voy por lo menos a empezar por aquí hasta donde me dé tiempo. Mientras esto... Iba a ordenar los juguetes. A ver qué juguetes están bien. A ver cuál es mal, pero yo creo que lo va a sacar todo. Familia, ¿cómo es posible este suceso? 28 grados a la sombra y de repente ha empezado a diluviar de una manera. Pero loquísima, mirad. Eso sí, hace un bochorno increíble. Por aquí os puedo enseñar también lo de la terraza. Mirad. Esa puerta va afuera. Porque iba a ser para una cosa que al final no va a ser. Así que salgo para el campo de mi suegro. Todo eso que está ahí debajo de la escalera. También. Esos bloques van para arriba. Los maceteros también le queremos poner algunas plantas y eso. Pero esto se va a quedar despejado. Todo esto. Y esta va a ser la terraza que se va a quedar para atender. Esa ventana no nos corresponde porque estas piezas son muy raras. Esa es la ventana del baño de arriba de la casa de al lado mía. Y la pared sí que nos corresponde pintarla a nosotros porque está para acá, para adentro. Pero mirad. Pero mirad. Mirad el cielo feo que se ha puesto. Estaba tronando y todo. A mí simplemente me da tiempo a limpiar el alto del armario. He limpio también este tanterío que ya lo he colocado bien. Iba por aquí con estas cosas que no sabía muy bien dónde poner. Y he vaciado un poco el tocador que estaba ya demasiado cargado. Y pues por aquí me queda. Que este cajón. Esto es un desastre. Esto está. Esto está para mirarlo. Pero bueno. Poco a poco me voy a bajar para abajo. Porque claro he bajado a decirle a lo en medio. Oye que está lloviendo. Yo no sé si tú tienes algo enchufado por ahí. Algún cable para abajo o lo que sea que se pueda mojar. O si la terraza hay algo que hayas dejado alguna herramienta afuera o algo que se pueda mojar. Pues está lloviendo. Y me ha dicho que no. Pero que ya se quedaba desperto. Que se le hacía un café. Así que vamos a tomarnos un café. Otro y yo. Y esta tarde no sé que nos depara. Pues eso que mi idea era cuando se despertasen de la sierta. Y la ron sigue despierto. La ron ahora está jugando lo menos. Que cuando se despertasen de la sierta. Tengo que ir al Mercadona por un par de cosas. Sobre todo liste que no tengo. Y tengo que ir al líder. Porque no me queda nada de café. Más que el que acabo de hacer ahora. Y después para la tarde noche. Que ya no hace tanta calor. En plan para las siete o por ahí. Habernos ido tomando algo. Algún refresco. Al parque donde vamos siempre en el invierno. Que tiene un vasque. No he muido todavía. Si en el verano no he muido. Pues normalmente nos vamos más bien a la playa. Y habernos. Pero no sé yo. Este tiempo si nos va a dejar hacer algo. Bueno pues me tendréis que quedar aquí en la casa. Limpiando por otra cosa. Limpiar y jugar. Es lo único que podemos hacer. Ay no lo sé. No sé por dónde meterle mano a tu esto. Me he echado la manta a la cabeza y lo he tirado a tu. Pero que es que voy a tirarlo tu para luego comprar. Porque no voy a dejar a mi hijo sin juguete. Pero es que. Qué locura. ¿Vosotras creéis que yo así. Así yo puedo hacer algo? ¿Eh? Pues tú sabrás. Dándome pataícas. Quita. Que tienes los pies feos. Quita. Familia. ¿A algunos les gustará? Pues no. ¿Es el que paga por fotos de los pies? Pues ya pues no. Familia. Mirad qué pelo. Mirad qué pinta. Ya no llueve. Ahora que tenemos. Niños con sueño. ¿Y el Luismi que se le ha ocurrido? ¿Que va a poner la máquina de pelar a carga y va a pelar a la arón? Obviamente no. ¿Cómo va a pelar tú el crío? Pélate tú. Pues pélate tú primero y según te quedes los pelas. Tengo que ir al Mercadona. A por tres cosas. Pero bueno, tengo que ir al Mercadona. Al Lidia. Es que no sé si que vayas tú en la moto o qué. Porque es que en verdad. Si es que están muestras de sueño. Es que ya. Cuando no duermen siesta. Yo sé que ya llega un punto en sus vidas que no van a dormir más siesta. Pero es que tienen sueño. Al Lidia. A por café. ¿Y dónde te he dicho, nene? Al Carrefour. Sí que empieza el cole. Y hay que mirar. Ya hemos preguntado en algunas papelerías. Pero estamos comparando. Y quiero ir al Carrefour a preguntar allí. A ver los libros de la arón. Si los tienen. Y si los tienen. A cómo salen. Y ya ves dónde los encargamos. Que yo. Luis me dice que en su colegio. En Parvulitos sí que llevaba libros. Yo. Yo no he dicho que llevara. ¿Tú no? ¿No lo dijo tu madre otro día? Pues no puede ser. Yo no sé. Si depende de antes y ahora. O depende de los colegios. O de que yo creo que de los colegios. Luis me. Si puede ser. Yo creo que depende de lo que cada colegio quiera poner. Claro. Como que es uno de mi gente. Por ejemplo. Bueno. Yo no lo sé. Yo. Que yo recuerde. También os digo que mi memoria no es buena. Pero que yo recuerde. No me acuerdo de lo que hice hace dos o tres años. Me voy a acordar de lo que hice con tres años. O sea. No es que sea así. Pero creo recordar. Que yo. No llevaba libros. O sea. Te hacían. Te daban como fichas. Te los daban allí. Fichas. Y tú las hacías. Pero no llevaba un libro como tal. Lo que es en Parvulitos. En infantil. Pero bueno. Eso. Y a mirar eso. El Mercadona. Y poco más. Porque estos niños no están para hacer muchas más cosas. Pero así por lo menos. Hacemos algo en esta tarde. Que son ya las seis de la tarde. Y estamos más aburridos que las otras. Y lo que me gusta a mí. Que oscurezca ya. Que salga a la calle. Y ya empezó a oscurecer. Y yo lo siento. El verano. Para quien lo quiera. A mí la calor me agobia. El soletazo. Me gusta ver un rato. Y el que esté. El papi. Sí. He dicho yo. Y estás diciendo tu hijo. Y eso. Que a mí me gusta más. El ambiente que se crea en el invierno. Así. El atardecer. Así antes. Y el que oscurezca. Por eso pues pronto. Familia. No me veis nada. ¿Verdad? Pues no mucho. Miradlo y me por ahí. Dándole aire a las ruedas. Así comprobando que esté bien la presión. Mira. Me tiene helada. Pero tú sabes lo que es helada. Pues eso. Que estoy helada. Si es tan caliente mami. Si lo acabamos de comprar mami. Es que venimos del Mercadona. Son las 9 de la noche. Y. Vale. Estar. Vale. Pues no están calientes. Por la nevera no estaban. Que eso. Que son las 9 de la noche. Venimos del Mercadona. Hemos ido a comprar poca cosa. Pero me he quedado muerta. Porque es que os juro que no he comprado nada de comida. Me gasto 50 y pico de euros. ¿Qué? No están malos. No. No están malos. Pero hay que meterlo en la nevera para que estén más ricos. Pues eso. Que hemos ido al Mercadona. No están malos. No están malos mamá. Que luego que no están malos hasta ahora. No me deja hablar la niña. Que hemos ido al Mercadona. Y vamos. Hemos ido nada. Es que hemos comprado bebidas. Leche. Leche para ellos. Leche para mí. Cerveza Coca-Cola. No. Tontería. 56 euros. O sea. Eso. Estamos mirando las ruedas. Vamos a echar gasolina. Y vamos acercando un momento al carreros que cierra a las 10. Yo creo que nos da tiempo a preguntarlo a los libros. Simplemente por yo ya quedarme con mi cabeza. Decir. Vale. Ya se los precios de aquí. De aquí. De aquí. Y ya decidí. Dónde los compramos. Que mi hijo. Mi hijo es el excursionista. Hoy se ha buscado otra excursión. Anoche se quedó dormido en casa de mi suegra. Después bueno. Hacernos con nosotros. Y luego lo llevamos. Y hoy dice. Que hoy ¿dónde iba? ¿Cómo que hoy dónde va? Dice. Hoy me voy con el agua al campo. Ha tenido que llamar Luis de su padre. Para que se lo llevara al campo. Por si queréis. Así que. Él se nos abandona cada vez que. Que no hace falta capaz de no. Pues eso es como abandona. Que en cuanto a ESB. Que está pasando la tarde. Que está en la casa. Y necesita ya movimiento. Se busca acá donde se va con Tres. Así que estará en el campo con mi suegro. Echándole a comer a la gallina. Y removiéndolo todo. Tocándole todas las herramientas. Sacándole todo. Pero bueno. Nosotros vamos a esta gasolina. Y acercarnos un momento al Carrefour. A preguntar eso. Y a quedarnos tranquilamente. El coche si la echamos una vuelta. Tampoco pasa. Por cierto. Estoy yo pensando hoy. Porque no me acuerdo que. Que mami. No. Está pensando hoy. Pues cuando me ha dado otra vez lo de la cabeza. No. No es tan malo. Cuando me ha dado otra vez lo de la cabeza. Digo yo no me acuerdo. Si cuando me dio la otra vez. También. El día de antes. O hacía poco. Me había hecho las cejas. Me ha dado manía. Y si es de eso. Pero yo que sé. Me dolería lo que es la piel. No dentro de. Aquí. Es que era aquí. Justo aquí. Donde empieza la ceja. Y en el otro lado. Pero solamente. Y la otra vez también me pasó en el izquierdo. Que me acuerdo que me he pagado un montón por eso. Porque era el lado izquierdo. Aquí es justo donde empieza el pico de la ceja. Para acá. Esto me ha dado un montón. Como ya rápido eres hijo. Familia. Ya estamos por aquí por la casa. Os enseño en modo rápido. Vamos a ir preparando cena y todas esas cosas. Por aquí. Una caja de. O sea. Un paquete de seis botellas de leche. De estas que cada botella un litro y medio de leche entera para ellos. Una botella de lejía de esta de la amarilla. La tradicional de dos litros creo. Sí. Dos litros. Un paquete de coácora cero en lata. Paquete de fantas de naranja en lata. Una caja por aquí de leche desnatada sin lactosa para mí. Que no me quedaba ni gota. Hoy me he tenido que echar de la de ellos. Y lo noto yo en mi cuerpo que no. Madre mía. No. ¿Alguna natilla? Sí. Está reventada. Bueno. Pues un paquete de natillas. Que esta ha sufrido un percance ahora mismo. Me la acabo de cargar. Esta que se la coman los míos. Cuando cena. Y también el fetis me lo he cargado. Un paquete de fetis de estos de sabores. Fresa y plátano. Un paquete de das cookies. De estos que van en bolsitas individuales. Mi pan del desayuno. Queso mozzarella. Que es lo que me quiere que le haga patatas rancheras. Patatas de estas que a la fara le han gustado. Así que le coge otra bolsa de estas vegetales. Pechuga de pavo. El blister este doble. Por aquí contramuslo de cuestado. Para hacer mañana arroz. Y por aquí el bacon. Para las patatas rancheras. Un paquete de batidos de chocolate del 90% leche. Me coge también una botella de leche desnatada. Que el otro día ya me cogí una. Es con lactosa. Le he dicho a Luis me digo. Yo me la he bebido. Y creo que no me ha sentado mal. Pero no me quería riegar a cogerme una caja entera. Y que me siente mal y no pueda tomarme. Así que me he vuelto a coger una botella. Y voy a ir probando. Tengo el pollo de este a tira. La salsa ranchera para eso, para las patatas. La lejía esta para el baño. Un recambio de estos de los mosquitos. Que a mi hija se la come en vivo. No sé por qué. Solamente le pican a ella. Dos paquetes de chicles de menta. Y he cogido también dos cafés. He cogido esta vez este. El cappuccino. Porque no había del otro. Del café látex sin lactosa. El que lleva la tapadera así como azulica. No había. Estaba ese vacío. Por último en el Mercadona. Hemos cogido un palito antideslizante. Porque el palo de la escoba del patio se me ha partido hoy. Esto en el Mercadona. Es muy del Carrefour. A lo que os he dicho de preguntas por los libros. Me ha hecho relleno en papel. Me ha dicho que el lunes me llamarían. Y te dicen el presupuesto. Y ya dices si los pide o no los pide. No sé. Pero a Luis Milla que estábamos allí. Ha aprovechado y se ha cogido esta cerveza. Que no me acuerdo dónde la probó. Ahora le preguntaré. Pero en algún sitio la probó. Le gustó. Y la estaba buscando. Y la he visto ahí. Así que la ha cogido. Se ha cogido este paquete con seis latas. Aquí le faltan dos. Se ha cogido estas seis. En lata. Y luego se ha cogido la caja esta. Que viene en doce. Me la voy a meter en la niebla. No creo yo que no importe que la abra. Las cuentes son así. Por ahí. La dieciocho sesenta. Lo que empezó siendo una producción limitada de barriles. En algunas barras de Donotti. No tengo ni idea de dónde la habrá probado esto. Pero eso. La cerveza está. Y ya está. Esa se la compra. Voy a preparar las lunes y las patatas. Y las tengo por aquí peladas. Que en realidad. Estas patatas. Estas patatas. Yo las pelí esta mañana. Y las tenía en agua. Para cuando comiésemos con la albóndiga. Hacérselas a ellos. ¿Qué pasa? Que el lunes después del trabajo. O sea para tomarse algo con un compañero. Y cuando ahí nos dice. Nena. No tengo mucha hambre. No me apetece comer. Y que pues no coma. Y ahí se ha ansiado las patatas. Porque no le iba a hacer la zahara. No quería. Y para dar un suelo. No me iba a poner a fris patatas. Porque tampoco es que estuve. Hoy dice. Los fines de semana. Estamos como menos hambrientos. Y las patatas por hoy. Que los fines de semana. Estamos como menos hambrientos. Digo. Pues mira. Pues las dejo. Y esta noche vemos. No. Es sabor sano. Vamos a cenar. Mira. Que te está viendo la familia. Que te portan mal. Pues eso. Que voy a ponerme a ver si hago la cena. Y esta hija la voy a tirar a la basura. Vamos a la basura. Venga vamos. Vamos. A la basura. Vamos. Vamos. Al contenedor de la basura. Ja, ja, ja. La basura. Familia, duda resuelta. La conoció en cabra. Pero la cerveza realmente es de Bilbao. Pero probarla la probó en cabra. Es que se la he enseñado. Y he dicho que eso. Que llevaba tiempo que tal. Pero que no sabía donde la había visto. Entonces a cerveza. O se gastó la alcaza. Y en la plaza. Y me dijo la. La. La camarera. Si quieres. Si quieres probar esto. En fin. Pero eso es porque la tenéis entonces siempre. Pero siempre pone a lo mejor. No. A lo mejor la han traído. A lo mejor sí. Es que se ve que se ha como vuelto a poner. ¿Sabes? Porque yo creo que esa cerveza. Que eso ya existía. Pero como que ahora está otra vez. La gente. ¿Señora de la lumbia? Sí. De Bilbao. Se lo pone atrás. Por eso. Bueno. Que en cabra. La farba. No quedaba de la que le suelen poner siempre. Y le preguntó que si quería probar esa. La probó. Y le gustó. Familia. Una lista ya por aquí. Se está duchando el Luis. Me mira. Me acabo de duchar. Y ya me he manchado. Vamos a cenar. Sobras. Sobras. Que me han quedado albóndigas de mediodía. Las patatas que habían quedado. Así que. No las vamos a tirar. Eso es lo que vamos a comer. Y eso. Que calentando las albóndigas. Pues me ha saltado. Aceite. No me ha saltado de su frito. Y me he dado ahora con una valleta. Y agua. Así que nada. Deciros que os siento mucho. Porque. No. Mis vídeos no son. De entrar. Salir. Y ir a un sitio. Y ir a otro. Así mucho movimiento. La mayor parte del tiempo. La pasamos aquí en la casa. Pero. Es que está en mi vida. Y yo grabo vlog de mi vida. Y mi vida es así. Así que. Por ese lado. Eso que lo siento. Que eso. Que vamos a cenar. Y a ducharnos. Que no hemos duchado ya. A cenar. Y a descansar. Que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y que nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video